Hola gente que tal, bueno gente hoy día vamos a ir al centro de lima vamos a ir al 3 juguetes vamos a ver de qué se trata un poco por lo que tengo entendido van los coleccionistas y no coleccionistas vamos a encontrar juguetes antiguos y nuevos prácticamente así que nada acompáñame en este blog bueno gente llegamos está demasiadamente lleno vamos a meternos por acá para poder chequear porque hay demasiada gente todo tipo de coleccionables hasta fungos encontramos acá las monedas muñecos antiguos también fungos de qué variedad celulares antiguos también peluches stickers, hay de todo está demasiado bien muñecas acá mayormente vienen los coleccionistas y también intercambia álbumes de la época del de toda la comunidad friki y acá encuentras de todo prácticamente full muñecos coleccionales y también nuevos y hay un toco lleno legos bueno también meten comida vamos a meterlo acá para no para no desviar poder ver de todo prácticamente de todo así que si quieren venir acá pueden encontrar de todo pokemon vamos a ver y 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 hay una buena comunidad de frikis acá intercambiándose tabs unico de colección y eso y algo y 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 bastante y 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 se ve pequeño pero hay bastantes cosas y bastantes están donde pueden estar en control de todo prácticamente y 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 xbox y 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 nada gente terminamos acá terminamos todo acá puedes encontrar bastante variedad tanto muñecos antiguos como muñecos nuevos en caja coleccionables a full álbumes álbumes de todo prácticamente si te gusta los coleccionables de las épocas logradas acá puedes encontrar y hay bastantes juguetes de las personas que tenemos 28 más arriba muñecos antiguos también que que puedes encontrar creo que hay bastante variedad de personas que le gustan esos coleccionales también que tienen en caja japoneses de los samsung también y bueno no la la las personas también los la nueva generación que también le gusta coleccionar los nuevos personajes tanto de pokemon o variedad le gusta full light todos los modelos y 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